Te vas a arrepentir por no haber estado bien, pero que estaba feliz. Oye, Richi, ¿qué pasa? Richi, Nelo y toda la producción. Se va a caer, Richi. Todas las oficinas de PDO alborotadas. Llegó el momento de presentar Moda del Jueves. Pero para ello, a su representante, todo un profesional en lo que hace, además viene emprendiendo todo lo que se propone. ¡Claro que sí! Bienvenida entonces. A Ángel Frías. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Contentísimo de estar aquí esta noche maravillosa. Y venimos con un desfile espectacular. ¡Qué lindo! ¡Con Yolette Lencería! Por supuesto, Yolette Lencería, la lencería fina de las reinas de belleza. Y estamos, no saben, el día de mañana los invitamos a todos porque estamos con un desfile realmente espectacular. Se llama Fantasía Blanca con las reinas adolescentes y viene cada sorpresa espectacular. Y por supuesto, les hemos traído unos regalos maravillosos. ¡Qué cool! Y para el público también, así que le hagan llamadas. Les parece que si mientras estamos desfilando hacen llamadas porque tenemos unos regalos maravillosos. ¡Mamá, llama! Llama al obono. ¿A qué número? Al 7. 7, 6, 8, 14, 27. ¡Se lo sabe! ¡Ay, se lo sabe! ¡Eres muy aplicado como yo, se lo aprendí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No, Ángel, déjame estarrajear mi casita que ya la voy a terminar! Y de ahí puedo, vamos a ver. Vos y tú, tú sabes que te quiero mucho. Y por supuesto, los invitamos a ti, a la reina y a todo el público maravilloso que nos acompaña al día de mañana en el live vía la página de Reina Adolescente porque la Fantasía Blanca es algo realmente espectacular. Yolette Lencería, la lencería fina de las reinas de belleza. ¡Ya está con todas! ¡Preséntala! ¡Preséntala, preséntala! ¡Preséntala con las reinas adolescentes! ¡Qué bonitas! ¡Están guapísimas! Me dicen que tú también has sido una reina adolescente. ¿Quién te ha dicho Diego Alcalde? ¡Diego Alcalde, por supuesto! Ahí nos está viendo, ¿no? Por supuesto que sí. Le mando un super beso. Ahí está mi director, Diego Alcalde. ¡Que desfile! ¿No le hice? Papá, vas a desfilar en su momento. Oye, hace un par de años no me hayas ido a mi estima. ¡Hace un par de años! ¡Hace un par de años! Ah, no, yo me voy a Ángel. Quédate a trabajar con ella hace un par de años. Tal vez. No, no, no. No hablemos de edad, por favor, ¿ah? Por favor, ¿ah? Es verdad, yo te daba clases en el kinder, es verdad. Yo soy un profesor. ¡Qué bueno que lo aceptas! Sí, es verdad, es cierto. ¡Llegó el momento! Por supuesto, ya está con nosotros Reina Adolescente Lambayeque. ¡Suami Sandoval, adelante! ¡Un aplauso! ¡El aplauso para Suami! ¡Belísimo! ¿Cómo le queda la lencería? Por supuesto, es encaje colombiano, algodón peruano y le queda realmente espectacular. Ella es Suami Sandoval. Una vueltita, por favor, sigue desfilando. Suami bellísima. Todas ellas van a estar el día de mañana. El día de mañana están desfilando, por supuesto, en la página de Reina Adolescente. Yolette le sería naturalmente auténtica como tú. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué buena talla! ¡Qué buena talla! ¡Adelante, por favor, la siguiente señorita! ¡Ariana Buques! ¡Ariana hermosa! ¡Ajá! ¡Mira cómo le queda Reina! Por supuesto, el encaje es colombiano. Todos los encajes que Yolette le enseñaría, utiliza para la elaboración de sus prendas, es encaje colombiano, por supuesto, de protela de Colombia. Y el algodón peruano. Eso es importante, resaltar el producto de exportación que siempre tenemos acá, materia prima, que viene el extranjero y se la quiere llevar. Por supuesto, y los elásticos son de Corporación Rey. Imagínate, de esos tres elementos es que nace Yolette Lencería. Y Lencería fina para la reina. Ese es como un tipo boxe bonito, ¿no? Por supuesto, como ves, y mira la faja ancha de encaje que le queda espectacular. Le queda todo. Le queda divino, por supuesto. Muy bonito, color carne. Y con copa de realce, para que se sientas muy cómoda. Porque tú sabes que ahorita, ¿cuál es la tendencia? La comodidad. La comodidad, la moda y el decirle, por supuesto, Yolette Lencería lo tiene. ¡Eso! ¡Yo lo quiero, yo lo quiero! Y la veo que sonríen todas. ¡Llega la palabra mía! Llega nuestra reina adolescente reinante. ¡Ay, yo ya lo conozco! ¡Que se va en el Team Universe! ¡Ah, caramba! ¡Qué le parece! ¡Qué le parece! ¡Qué le parece! ¡Qué le parece! ¡Qué le parece que llegas, por supuesto, con un bralete maravilloso en conjunto negro! Ella nos representará en el Team Universe, así que nos tiene que traer una corona a Perú. ¡Eso! ¡Bravo! Hoy en el tronco sale el programa Reino Adolescente Perú, que lo estamos grabando ya en estos momentos. Así que tienen que estar atentos a las redes sociales de una adolescente. ¿Qué le parece que regresa? Porque quiero ver esa espalda de... Sí, sí, regresa, por favor. Mira la espalda, la espalda del encaje. Quiero ver la espalda, ahí está. Divino, espectacular el encaje y la concopa de realce. Y el detalle, perfecto. Y por supuesto, siempre tiene el algodón peruano y el encaje colombiano, porque de esos tres elementos nace Cholet Lencería. Te lo van a dejar todos, no te desesperes. Pero que se comprometa a desfilar. ¿Cuándo desfilamos? Dime tú. Claro. No, no, no. Tú dime, tú dime. Por supuesto que sí. Ustedes me dicen y traemos la lencería para que desfile la reina. ¿Qué le parece cuando vengan las demás reinas? Perfecto. ¿Y me puede traer mi corona también? Ah, también tiene corona. Por supuesto que sí, claro que sí. Bien, bien. Vienen las tres reinas, por favor. ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias. ¡Qué hermosa! ¡Qué linda! Oye, Ángel, en verdad un placer tenerte a ti y a tus chicas. Esperamos regresen pronto con más novedades. ¿Qué pasa? Sí, te sabes, esperadísima. Va a querer su traje también. Y además, chicas, un placer. Gustoso de recibir las ángeles. ¡Qué guapas están! ¿Dónde están? Mañana estamos vía la página de Reina Adolescente Perú en un certamen realmente espectacular. Yoled Lencería, la lencería de las reinas de belleza, también está con el certamen de Miss World Perú y Miss Hair. Por eso es que decimos, la lencería fina de las reinas de belleza. ¡Y todas las chicas que tienen las rotinas! En la página, por supuesto, así que los invitamos a todos, a todos, a visitar tus redes. ¿Cuáles son? Arroba Yoled Lencería en Facebook y igual en Instagram. Y por supuesto en la página web www.yoled.com.pe ¡Qué espectacular, Ángel Ángel Ángel! ¡Que no se vayan, que se queden! A ver, si nos marcan en este momento, 768-1427, se pueden quedar todavía con estos regalitos porque durante todo el programa los vamos a obsequiar. Por supuesto que sí. Estamos autorizados. Por supuesto que sí. Y también tengo el tubi para la reina, por supuesto. Muy tubi para Marcelli. Se lo es a quien tú más quieras. Porque regalar lencería también es algo muy especial. La lencería no solamente puede ser para una u otra persona. ¡Gracias, chicas! ¡Gracias, Ángel! ¡Oye, Rodrigo, ¿a dónde las vieron? Pero se tenían que quedar, no sé por qué se fueron. No podemos ir a corte con ellas, podemos hacer programas mañana.